Radio Televisión Radio Televisión Radio Televisión Radio Televisión En el año pasado, en el año pasado, se me quedó en Ulysses. Pero también se me quedó en el año pasado, se me quedó en el año pasado. Porque eso fue el año pasado, porque se me quedó en el año pasado. Sí. ¿Qué es lo que me quedó en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? en la ciudad de Nongkai desde el año. En la ciudad de Nongkai, se quedó en la ciudad de Nongkai. ¿Y se pudieron ver el tipo de Nongkai? En la ciudad de Nongkai, hay un tipo de Nongkai. Porque en la ciudad de Nongkai, se puede ver el placer, ver el placer, ver el placer, ver el placer, y ver el placer, ver el placer, ver el placer, un poco de nido, porque se quedó en la ciudad de Nongkai. Y al placer, si, que se quedó en la ciudad. Mi nombre es un poche, pero hay un poco de nido. Cuando trabajamos en la ciudad, se quedó en la ciudad, se quedó en la ciudad. y mi familia. ¿Y tu casa siempre? Mi casa en mi casa. Mi casa nunca se puede hacer un buen día. La vida ha estado en la tierra. Y mi casa. Ya, ya se puede ir a la tierra. Porque se me llevó a la tierra de la tierra. Y me llevó a la casa de mi casa. Por lo que cuando me llevó la casa en mi casa, Aquí, está la는데. Está vayando y por vayando. Lo ponemos en la mente de lo que es lo que es llegada. Pero hay que tener un cuidado. En la mente. Todo es MC. Están con la mente. Porque Vaya, un esido con la mente del Adolfo y a sucio. Porque en el fin del con árbol. Hay un medio helado. Hay que aparezca. Lo que sale de uno de los esido. Con la mente de la mente Hernada. Con la mente del Adolfo y a sucio. Quero ser el mismo tiempo. Desde el objetivo. Ahora mismo. Con la mente del contexto. Después de cuando no se le mal, Y que le malinación con la espalda. Ya bien. Está en unidad muy común. Los que creo que aquí hay un áldrachido pendiente de la comunidad de la región. ¿Y cuando hay un espíritu más importante, al final del año? Sí, un año por el año de 19 años. ¿Y todavía es una ma____as o de las mañanas? ¿Y todavía es una mañanas del siglo XVI y a las mañanas? Sí, la mañanas de 19 años y todavía es una mañanas. ¿Y ahora está en Corea en Canadá? en las casas de las casas de la ciudad en Los Ángeles, que fueron los 80 años, y luego de que viví en la ciudad, ¿crees que no hablan a la ciudad en los canadá, 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 porque en los canadá, hay un gran problema en los canadá, con los canadá, en los canadá, En el año pasado, el año pasado en el año pasado, se empezó a visitar a la iglesia. Luego se ha dado el tiempo para poder ver el tema. Y se le ha dado cuenta de que en la que se le ha dado cuenta de la canadá. ¿Alguien está en el año pasado en el año 2017? No, en el año pasado en el año 2017. Y ya se fue el año pasado, ¿no? Pero en el año pasado, ¿no? ¿En el año pasado en el año pasado? Ein éxito? En el que se ha llegado? Người de la Nouvelle-Berra de Lado. En la Nouvelle-Berra de Lado. Ni ha llegado a mí 여 III. Y empezó a mascar. Y ahora hasta el musión en Canadá, ¿y sufrí con la Nouvelle-Berra de Cana de la Nouvelle-Bra? Es decir, ha visto en el futuro. Por supuesto que me encontramos con las felicidades y tranquilidades. Porque me parece preocupante. Hoy llegamos a estar a la noche. Hemos estado a la noche y nos parezco distraída en la Canada. Nos dicen que estoy haciendo un proceso en Ciudan, en los brazos y vernos en la California, en las razones de la ciudad de Madrid, en la zona de Argentina, y durantecenteredamente nos venez muchas gracias. Nos zakres 3 horas. Nos observamos que es un encuentro que cazada con un gran amor de vosotros o un diario en el nuevo año, una hora de despertar, una hora de despertar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.